¡Qué amor! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo llegué a casita y miren mi sorpresita! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Te chocanatitos para engordar, mamá! ¡Miren qué lindo! ¡Dame! ¡Me amo! ¡Y a ti, bebé! ¡Me encantó! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Claro! ¡Porque hemos estado todos en la tarde! ¡Sí! ¡Es que estuvimos todo el día afuera! Melissa Paredes celebra el primer año junto a Antonia Aranda. ¡Feliz aniversario, mi amor! Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para anunciar que hoy cumple su primer año de relación sentimental con el bailarín Antonia Aranda. Hoy cumplimos un año de relación, ¿sabes, mi amor? Es su primer año y ha sido muy difícil. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.